Papi no llores, no le pare buena eso, esto lleva a su proceso, yo soy la mala, tú eres el bueno. Papi no llores, no le pare buena eso, esto lleva a su proceso, yo soy la mala, tú eres el bueno. Papi no llores, no te descontroles, tengo la medicina, ha toso dolores, tú déjame a mí, assente lo siente. Papi no llores, te señorita. Un bugito. Un bugito. I'd rather know that my wear a light